y ustedes saben que se les hace más fácil escribir una pequeña sinopsis, una pequeña reflexión de la casa, escúcheme 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 una pequeña reflexión de la clase de hoy échala para el lado, déjela ahí reflexiones de la clase de hoy y ya échale para el lado por favor, les voy a pedir reflexiones kilométricas de cinco millas de largo traten de aguantar el lápiz traten de aguantar el lápiz bolígrafo, oren por el bolígrafo y traten de aguantarlo please please así que si comenzamos hoy usted lo que tiene que hacer es haga su reflexión de hoy ajá sí, sí, Evelyn sí, sí, sí la espero mamá así que ahí está Félix vamos a entrar en la noche de hoy tenemos son las siete y media siete y veintiséis yo creo que tenemos tiempo para terminar a tiempo vamos a dejar al pastor Elliot con nosotros un aplauso para nuestro pastor nuestro maestro el señor el señor le bendiga a todos me escuchan bien excelente amén este pastor usted quiere ver un resumen de ese reporte otra vez o entramos de lleno a la lección vamos a entrar de lleno a la lección papá vamos directamente al hígado amén estamos en la sección trece reanuda la narración un ministerio de milagros para los que tienen el libro está en la página empezando en la página no veinticuatro yo creo que los que tienen el libro digital yo creo que empiezan en la página cincuenta y ocho por ahí ¿verdad Mari? permíteme un segundo Elio la hermana Flor este tengo aquí a Rubéncito tengo a Eli Flor no veo a Flor por aquí y ella estaba ¿verdad que ella estaba? sí y la hermana Juan este María Montesano no está bueno está bien está bien Rubén este Eli Rubéncito Eli comunícate con 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 sus hijos con con su hija Montesano Flor está ahí papá sí ahí está aquí está aquí está aquí ok vámonos a seguir vamos a seguir perdona Elio perdona Elio estamos aquí en la página noventa y cuatro voy a leer un parrafito de esto y entramos en la lección después de las palabras de Jesús siguen sus obras exactamente igual que Moisés quien después de haber dado la ley a los israelitas en el monte Sinaí procedió a realizar a realizar milagros a favor del pueblo el nuevo Moisés después de dar las leyes básicas del reino sobre la montaña efectuó milagros para demostrar el poder de su reino de él más aún que el primer Moisés pudo decirse que fue poderoso en sus palabras y obras esto está aquí en el primer párrafo de Bicon página noventa y cuatro y después una cita de Hechos siete veintidós mire vamos hoy a cubrir tres milagros la curación de un leproso capítulo ocho de Mateo versículo uno al cuatro un paralítico Mateos ocho del cinco al trece y la suegra de Pedro que está en Mateos ocho del catorce al diecisiete quien tiene el libro de Bicon a mano y me puede leer tres milagros de sanidad limpieza de un leproso alguien que lea rapidito hermana Wendy usted lo tiene sí ok limpieza de un leproso encontramos también el relato de este incidente en Marcos uno cuarenta al cuarenta y cinco y Lucas cinco del doce al dieciséis como de costumbre el relato de Marcos es el más vivido de los tres este evangelista ubica el episodio al final de una gira de predicación por Galilea Lucas lo ubica siguiendo al llamamiento de los primeros cuatro discípulos pero en Mateo está al final del sermón del monte esto se esto se adapta al patrón de arreglo sistemático agrupando en un lugar las enseñanzas de Jesús y en otros sus milagros ok Wendy gracias vamos a parar ahí cuando voy a leer ahora en Mateo del uno al cuatro y después tú continúa ok 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 en Mateo capítulo ocho del uno al cuatro lee así Reina Valera 1960 cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero ser limpio y al instante su lepra desapareció entonces Jesús le dijo mira no lo digas a nadie si no ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello sigue hermana un interesante ejemplo de la diferencia de estilo de los tres evangélicos hipnóticos y sin embargo con idéntico significado es el caso que nos ocupa Mateo Mateo dice que vino un leproso y se postró ante él Marcos dice rogándole e hincada la rodilla y Lucas se postró con el rostro en tierra y le rogó los tres los tres escritores usan bastante libertad al referirse a los mismos hechos como podría esperarse cuando Jesús le tocó él contrajo la corrupción ceremonial según la ley emperó y merced y a su poder emperó y merced a su poder la lepra desapareció de modo que nosotros en lugar de contaminarnos por el contacto con los pecadores deberíamos tener por el poder del Espíritu Santo una influencia redentora sobre ellos como la lepra en su propagación y efecto destructor en el cuerpo es un sorprendente símbolo del pecado en el alma es también apropiado que su sanidad sea considerada como limpieza los versos dos y tres sugieren el tema buena voluntad de amor con estos con estos tres puntos el temor del hombre si quieres la fe del hombre puedes limpiarme la acción del maestro quiero ser limpio amén gracias gracias hermana Wendy limpieza de un leproso mire la palabra dice que el leproso se arrodilló ante Jesús en un llamamiento desesperado para ser sanado este leproso tenía la fe de que el señor podía sanarle usted ve todo comienza con la fe amén repitan conmigo sin fe es imposible es imposible agradar a Dios agradar a Dios y la verdadera fe jamás queda frustrada cuando Jesús tocó al leproso y pronunció las palabras sanadoras la lepra se desvaneció al instante yo estuve hablando con Jorge Crespo tocante tocante a este tema y este Jorge abre tu micrófono amén amén entonces pues este Jorge me pregunta oye este Helio tú este tú crees que este que Jesús tocó al leproso con lepra cuántos creen que Jesús cuando tocó al leproso el leproso tenía la lepra Jorge explícame lo que tú me explicaste que me encantó esa esa analogía ok yo estaba yo estaba leyendo unos comentarios o sea no unos comentarios sino una biblia amplificada y decía que cuando Jesús dijo si quiero automáticamente el leproso sanó entonces fue que lo tocó o sea que había una ley en ese tiempo del viejo testamento que tú no podías tocar un leproso porque eras inmundo entonces yo creo que yo digo que o la biblia amplificada me dice que Jesús no no rompió esa ley que cuando Jesús lo tocó ya le estaba limpio amén mire Jesús es el verbo que es verbo la acción la palabra de acción cuando Jesús da la palabra mire está hecho lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es activar nuestra fe si creemos todo le es posible pastor que usted tiene que ofrecer tocante a eso no esto está poderoso porque pongamos las dos uno siempre tiene que poner la moneda tiene dos caras y cuando uno hace ejercicio de esta magnitud uno tiene que entrar en todas definitivamente creo firmemente de la misma manera que los diez leprosos si vamos entonces al a lo que sucedió con los diez leprosos ellos no vinieron Jesús no los tocó él los envió y de camino sanaron fíjate que que se que se puede que se puede entender de la misma manera porque tú dijiste claramente la palabra correcta es el verbo hecho carne es la palabra viviente es la acción él es la palabra viviente Jesús es en ese momento era la palabra viviente entonces podemos verlo también desde la otra perspectiva de que porque mira como él lo dice o sea si vamos a a dividir como Bicol lo dice claramente dice él si quiere si quiere en otras palabras yo sé que yo estoy sucio yo sé que yo soy un leproso yo sé que tú sabes la ley yo sé que yo estoy fuera de la ley yo sé que lo que dicen los levíticos yo sé lo como es que se funciona esto pero si tú quieres sáname y fíjate que claramente dice la palabra dice la palabra que sanó el leproso pero a dónde lo envió vete repórtate rápido al sacerdote para que te dé la carta de sanidad y vete y dale según lo que Moisés te enseñó aquí nos dice una gran verdad que Jesús no quería problemas con el estatus quo de la ley para este leproso aleluya usted me entendió Jesús no quería problemas Jesús quería claramente como como dijimos en la clase pasada que aprendimos Jesús vino a cumplir la ley hermano y a no crear problemas y aún así mira cómo mira cómo lo juzgaron amén amén excelente Jorge excelente excelente este es el primer caso en el evangelio de Mateo en que se registra que Jesús mandó a alguien que no dijese nada a nadie acerca del milagro obrado por él o lo que había visto mire y voy a a a corroborar lo que el pastor dijo cuando un leproso quedaba sanado estaba obligado a llevar una ofrenda y a comparecerse ante el sacerdote a fin de ser pronunciado limpio eso está en Levíticos capítulo 14 de luna en adelante Jesús mandó al leproso que obedeciera a la ley en esta cuestión aquí Jesús está recalcando otra vez lo que pasó lo que él dijo en el sermón del monte no pensé que vine yo a abrogar la ley ni a los profetas sino que él vino a cumplir la ley amén seguimos Cristo ordenó ya cubrimos esta pues vamos para sanidad del siervo del centurión este está en Mateos capítulo 8 del 5 al 13 pastor quiero quiero decir quiero decir algo quiero decir algo la parte que él dice vete y no le digas a nadie esto a mí me tiene me tiene un poquito bien pienso pienso que Jesús en ningún momento quería crear un circo mediático o que fuera conocido por los milagros milagros y milagros aún así aún así era imposible una persona recibir un milagro tan poderoso tan poderoso un milagro tan poderoso y quedarse callado la realidad que era imposible porque dígame dígame usted dígame usted si usted recibe un milagro poderoso de esta magnitud que usted va a hacer a decir a decirlo a gritarlo a los cuatro vientos usted lo quiere compartir con todo usted lo quiere compartir entonces dos cosas también que hay que entender sobre esta sobre esto Jesús no quería la propagación de esto para que se buscara por las añadiduras por lo que él te podía hacer sino que funcionara más la fe eso puede eso puede pasar segundo segundo tampoco crear disturbios sobre lo que él hacía no sabemos si esto fue un sábado no sabemos en qué momento del día fue no sabemos porque la como era tanta la ley era tanta la ley después de cierta hora ya tú no podías hacer nada tampoco después de las seis de la tarde creo de las ocho de la noche había había unas leyes que tú no podías hacer nada ya tenía que estar en tu casa o sea era tan riguroso la ley para ese entonces que Jesús prefiere decirle a él quédate callado papá no te pongas a inventar ni te pongas a estar diciendo las cosas hoy en día trayéndolo a la luz del día en el contexto actual brother ahora todo el mundo quiere enseñar las cosas que hacen y crear un circo sobre lo que tú haces para poder llamar la atención y tratar de evangelizar de esa forma no creo que sea un evangelio sano hermano no creo así que tengamos cuenta y cuidado con lo que estamos viendo y con lo que estamos escuchando pastora yaron también el leproso cuando 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 estaba enfermo con la lepra él no podía vivir junto con el pueblo ellos tenían que leave su village y vivir con otros sick personas no allowed porque eran impure y aquí Jesus es diciendo go to la synagogue go to la priest y aunque no say anything he sending him a place where everyone va to see que he now healed en ese entonces en español ahora lo que sucedía era que cuando un leproso le brotaba la lepra pues automáticamente lo tenían que mandar afuera porque número uno porque la ley decía que eran impuros y número dos para parar la propagación porque la lepra era contagiosa es una enfermedad bien pero que bien contagiosa estos eran gente muy marginado imagínese usted este mire yo escuché un testimonio de unos pastores en Guatemala que le dio el COVID entonces los querían sacar de su casa para llevarlo a un sitio afuera y lo querían prender en fuego mire ignorancia porque por el temor de que se propagara el virus en la comunidad indígena imagínese los judíos eran tenían unas leyes y unas dogmas que eran bastante rígidas para que para extirpar el pecado y las enfermedades fuera del campamento de donde estaban los judíos pero yo estoy 100% de acuerdo con el pastor si el señor me sana de algo olvídese yo lo que quiero es a boca suelta decir de la grandeza y la maravilla de lo que hizo el señor conmigo pero era un proceso tenían que mostrarse frente al sacerdote tenían que llevar la ofrenda requerida después que el sacerdote los declaraba limpio tenían que ir después de los ocho días a presentarse otra vez y tenían que llevar una ofrenda un ternero como de un año sin mancha ninguna y era un proceso era un proceso no era solo de que era sano era un proceso pero cuánto le dan gloria a dios que estamos bajo la gracia bajo esos rigores rígidos de la ley jorge tú quieres decir algo y después félix después félix quiere decir algo también ok y también a las personas que le daban lepra lo llevaban ante sacerdote y le hacían un servicio como si estuviera muerto como si estuviera muerto y lo alejaban de la sociedad yo me imagino que cuando Jesús lo mandó al sacerdote era para que ya lo declararan como una persona normal de nuevo y pudiera integrarse a la sociedad es correcto es correcto él tenía que dar un documento un documento para que él también lo pudiera enseñar a su familia porque acuérdate que la familia él no podía estar al lado de nadie él estaba en un lugarcito en un en un confinamiento para enfermo de ahí pues entonces le daban la cartita feliz no te oigo papi no te oigo no te oigo aquí lo tengo aquí yo encontré algo sobre vete y no le digas a nadie dice que esa intrusión se conoce como un secreto mesiánico y también dice que que jesús quería evitar la publicidad excesiva y el sensacionalismo que podrían distraer de su verdadero mensaje y propósito amen eso excelente papá vamos vamos a seguir estamos en página 96 número 2 sanidad del siervo del centurión quien quiere leer quiero que todos se envuelvan alguien más quiere leer ok papito léete los primeros dos párrafos sanidad del siervo del centurión mateo 8 5 al 13 marcos nos relata este episodio pero lucas si lo hace sucedió en capernaum donde jesús había establecido su sede un centurión 5 oficial la cargo de cien soldados romanos acudió a cristo con una urgente necesidad uno de sus siervos a quien este quería mucho estaba postrado en casa paralítico indefenso gravemente atormentado 6 lucas dice que estaba enfermo y a punto de morir sigo si jesús inmediatamente respondió yo oiré y le sanaré 7 pero el centurión objetó que él no era digno de que jesús entrara a su hogar 8 todo lo que rogó a jesús era solamente di la palabra y su ser siervo sería sanado él razonó que siendo que impartía órdenes y eran obedecidas los mandatos del maestro tendrían toda la plenitud de su autoridad para la ejecución 9 cuando jesús oyó la sorprendente declaración de fe en su poder divino se maravilló 10 y dijo a los pocos dotados de fe de sus seguidores de cierto os digo que ni aún en israel he hallado tanta fe sólo en otra ocasión se dijo que cristo se había maravillado pero esa vez era de la incredulidad de sus propios conancionales el maestro debe haber sentido emociones contradictorias al escuchar las palabras del centurión un estremecimiento de gozo ante la fe de un gentil y un piquete de dolor ante la incredulidad de los que su propio pueblo los judíos los judíos uno no puede dejar de pensar en cuáles serán a menudo sus reacciones ante las actitudes de su iglesia en la actualidad estamos alegrando su corazón con nuestra fuerte fe en él amén este yo voy a leer ahora mateos capítulo ocho versículo cinco hasta el trece entrando jesús en capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y jesús le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo señor yo no soy digno de que entre bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oírlo jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto de cierto digo que ni aún en israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con abraham e isaac y jacob en el reino de los cielos más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y crujir de diez se le acercó un certurión buscando la sanidad de su criado que sufría de una violenta y dolorosa parálisis cuando jesús se ofreció a visitar al siervo enfermo el centurión mostró la realidad y profundidad de su fe le vino a decir no soy digno de que entres en mi casa no es necesario porque tú le puedes sanar dando la palabra o sea jesús el verbo hecho carne solo lo que tiene que hacer es decir la palabra aquí vemos la condición y la humildad el corazón del centurión que reconoce la deidad y reconoce la santidad de jesús que era un hombre gentil pecador y no se sentía digno o sea los pobres en espíritu aquí vemos aquí vemos las enseñanzas del sermón del sermón del monte este como que cogiendo auge amen porque este centurión ahí demostró que era pobre en espíritu también demostró que era humilde también amen porque y también demostró la fe miren sin fe es imposible agradar a dios entonces le dice yo sé de autoridad como órdenes de mis superiores y las doy a mis subordinados cuanto más tendrán poder tus palabras sobre la enfermedad de mi siervo jesús se maravilló ante la fe de este gentil esta es una de las dos ocasiones en las que se habla de que jesús se maravilló marco 6 6 la otra vez fue ante la incredulidad de los judíos no había hallado tanta fe entre el pueblo escogido de dios israel esto le llevó a señalar que en su reino venidero vendrían gentiles de todas partes del mundo a gozar de la comunión con los patriarcas judíos vamos a seguir la lectura de Bicon sigue papito Mateo es el único Mateo es el único que relata en esta ocasión la advertencia de Cristo de que muchos gentiles vendrían del oriente y del occidente 11 para sentarse con los patriarcas en el reino de los cielos mientras que los hijos del reino los judíos serían echados a las tinieblas de afuera este este es uno de los varios lugares donde Jesús lanza una vigorosa advertencia de la perdición en la noche de la eternidad puesto que este puesto que esta que está al final de esta exhibición de fe la enseñanza la enseñanza es evidente los que llegan al reino de los cielos lo hacen por fe los que carecen de ella serán echados afuera el maestro despidió al centurión para que se fuera a su casa por fe y su criado fue sanado en aquella misma hora William Barclay desarrolla esta historia bajo tres encabezamientos la petición de un hombre bueno el pasaporte de la fe y tres el poder que anula las distancias amén gracias este papito este mire mientras que los hijos del reino serían echados a las tinieblas de afuera donde lloran y crujirán los dientes los hijos del reino son los judíos del nacimiento que profesan reconocer a Dios como rey pero que nunca se han convertido de manera genuina muchos hijos privilegiados por haber nacido y ser criado en familias cristianas perecerán en el infierno por rechazar a Cristo mientras que salvajes de la selva gozarán de las glorias eternas del cielo porque creyeron el mensaje del evangelio mire esto no es porque usted nació en una familia cristiana la salvación es individual esto esto no es porque los judíos son hijos de Abraham como ellos decían amén porque Jesucristo dijo que nosotros tenemos que tener una justicia mayor que la de los fariseos si pastor si quiero añadir esto no está en beacon pero hay un comentarista Matthew Henry que yo leí una vez y esto yo siempre lo he mencionado en mis predicas lo cual también es la otra cara de la moneda tenemos que entender número uno que es un centurión romano romano y judíos romanos estaban en persecución con los judíos haga nota de esto que o sea todas estas cosas en la exeje si es necesaria que usted las traiga centurión romano centurión porque tenía su cargo cuántos soldados cuántos soldados tenía su cargo cien 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 soldados cien soldados entonces imagínate imagínate el centurión sabía quién era jesús pero los otros cien no sabían los otros cien lo que querían era guindar a jesús o quizás matar a jesús me va siguiendo o sea es como el mismo moisés jehová le da la visión a moisés pero no se la da al pueblo y por ende entendamos que ya aquí hay un problema serio si jesús y esto fíjate y yo repito esto de matthew henry porque jesús él dice si jesús llega a ir a la casa del centurión y ven a jesús entrando por esa casa qué va a pasar con el centurión estás violando estás violando sabes estás estamos detrás de un hombre que ya está haciendo opininos y estamos lo que se llama building the case estamos building the case of this guy hay un libro que se llama no sé cómo se llama el autor se me olvida siempre claro el caso de cristo cómo se llama el autor ese que es un libro tremendo se llama the case of christ el caso de cristo yo lo voy a conseguir el autor yo lo hice en español ese libro yo lo grabé y de eso hay una película también padre sí también lo hicieron en película buenísimo vayan y busquen vayan y vean esto el caso de cristo cómo es quién me está hablando está en pureflix exacto está en película si pueden ver la película búsquenla el caso de cristo bueno o sea a jesús le estaban le estaban haciendo un caso totalmente entonces yo me yo me avalo o sea no te esté no te quiero sacar esto de la clase helio yo lo traigo yo lo traigo para como para poder aportar un poquito más porque porque vicon se va muy espiritual aquí y me encanta como vicon lo explica yo yo me voy un poquito más a la carne porque o sea a la ley a la ley porque si vamos a ver bien escúchame no no y fíjate dos cosas aquí importantes jesús se somete y se sujeta jesús siendo dios él le pudo haber dicho mire papito aquí el que manda soy yo yo soy la palabra vamos para tu casa el que manda aquí soy yo pues no le hace caso al centurión eso es para que veas como jesús se sujeta jesús le pudo haber dicho no yo vamos para allá yo le voy a meter las manos después hacemos un bebé no fíjate que la fe del centurión sabiendo quién era jesús porque el centurión sabía esto no podemos descartar que la fe era una fe súper poderosa de este hombre le dijo no 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 a mi casa no vaya ni loco porque lo que vamos a formar es un revolú y se me muere el tipo y nos morimos todos allí sin embargo di la palabra envía la palabra o sea esto yo lo traigo para que puedan poner en balanza dentro de una exigencia y que cuando usted predique usted puede traer estas cosas para consumo de la gente para consumo puede traer la fe como puede traer la sujeción de jesús como puede traer tú sabes la guerra que tenían el caso que le tenían a jesús y todas estas cosas para poder seguir aprendiendo y poder crecer gracias amén excelente pastor mire vamos a seguir en en viken porque ahora vi con aquí la descripción perdóname 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 pastor ya no tiene que decir algo al solo a mano por ahí no decir quiero preguntar esta es la primera vez que su menciona el infierno ay virgen ay virgen tú estás diciendo algo no porque él lo está hablando ahí si 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 esta es la primera no sé si estoy no is this the first time he talks about it in the book of matthew yes in the book of matthew ok in the book of matthew en el libro de mateo muy bueno muy buen punto muy buen punto seguimos con hay alguien que alzó la mano wendy perdóname es que yo los tengo aquí los estoy viendo más está bueno no 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 tranquilo pastor también con relación a lo que usted dijo también se puede decir hacia nivel de sujeción va que él también el centurión no fue tampoco como decimos braviando también él se sujetó y respetó el estatus de el estatus de ellos en ese momento él fue humilde y respetó esa esa línea definitivamente tienes toda la razón no lo podemos descartar otro punto que trae otro comentarista que no menciona el nombre y habla de que este centurión amaba tanto y tanto al centro al al empleado que que lo que tenía amores con el hombre estos otros estos otros estos otros comentaristas que está medio chuleteado ese está medio en la carne yo no te conozco yo solamente lo leí una vez yo cerré el libro quiero que sepa que lo cerré no no seguir leyendo al tipo este así que bórralo Julián bórralo de la grabación seguimos ok estamos en en viken la página del 96 al 97 superficialmente parece que Mateo y Lucas se contradijeran seriamente de su relato vea el comentario sobre Lucas capítulo 7 del 1 al 10 Lucas dice que el centurión mismo no llegó a la presencia de Jesús sino que envió unos ancianos de los judíos para hacerle la petición ellos intervinieron con Cristo diciéndole que el centurión amaba el país de ellos y les había edificado una sinagoga mientras Jesús estaba en camino a la casa del hombre este envió unos amigos para decirle que no necesitaba llegar sino que dijera la palabra de sanidad usted ve los evangelios como son sinópticos pero no son en su totalidad porque este similares porque son escritos de diferentes testigos amén todo el problema que queda resuelto queda resuelto cuando reconocemos la costumbre de Mateo de ver los acontecimientos desde lejos y aquí me acuerdo pastor a la serie de Chosen aquí veo a Mateo así como él miraba de ladito si no han visto la serie de Chosen tienen que verla a mí me vacila ese tipo muchacho es como es como si Mateo ellos they portray him como si fuera una persona medio autista si todo todo lo dicen todos los comentarios hablan de eso mismo que es como una persona y utilizan otra palabra que es como muy tiene déficit de atención como que tiene déficit los que ven la serie Chosen que es bueno que la vean que es una serie buena es una serie buena véanla para que ustedes vean lo que le estamos diciendo Chosen miren encontramos numerosos ejemplos en su evangelio de Mateo en este caso el centurión vino a Jesús por medio de sus amigos es interesante notar que todos los centuriones mencionados en el Nuevo Testamento aparecen rodeados de buen concepto y esto yo lo encontré sumamente interesante porque este casi todo en las películas y en y en la historia este ponen a los soldados romanos y a los centuriones como bien malvados amen pero esto esto ejemplo que usan aquí en la Biblia los centuriones se puede decir que son gente este que han tenido parece un encuentro con el Espíritu Santo porque este se dirigen y se comportan totalmente este de forma piadosa la cuestión es que como los policías de hoy en día los policías tienen que regirse bajo las leyes establecidas amen usted sea cristiano o no sea cristiano amen si usted es un policía y usted lo van a matar y usted tiene que proteger pues usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer ¿por qué? porque es parte de su empleo y entonces este este es el dilema de los centuriones y de los soldados que estaban siguiendo órdenes de la única manera que usted no sigue las órdenes del gobierno establecido es si va en contra de lo de su relación establecida con Dios si ven en contra de eso usted tiene que que decir que no porque como dice el apóstol Pablo debemos de obedecer a Dios o a los hombres amen vamos a seguir en adición a este los tres evangelios sinósticos nos refieren acerca del centurión que estuvo al pie de la cruz y dio un buen testimonio del señor en su muerte los restantes son mencionados en el libro de los hechos uno es Cornelio en el capítulo 10 otro es Julio en el capítulo 27 ellos demostraron ser mejores que los gobernantes que estaban sobre ellos o los soldados bajo sus órdenes alguien quiere añadir algo si eso también se vio en la serie de Chosen con dos de los soldados uno era mejorcito quería hacer todo bien lo mejor que él podía mientras el otro no le importaba y también Chosen nos demostró eso mire la fe es recompensada en proporción a su confianza en el carácter de Dios el criado fue sanado en aquella misma hora aunque Jesús estaba una cierta distancia podemos ver esto en una imagen del actual ministerio de Cristo sanando a los no privilegiados gentiles de la parálisis del pecado aunque él mismo no está corporalmente presente mire a cuántos Cristo los sanó de la parálisis del pecado amén y quiero explicar esto un poquito porque una parálisis es algo que no te puedes mover verdad que sí mire yo soy yo soy testigo de eso yo me ganaba mucho dinero y no avanzaba mientras yo estaba pecando no avanzaba estaba paralizado es como que si tuviera los sacos rotos entraba el dinero por aquí y se iba por allá quienes pueden ser testigo de eso pero después que tú eres sanado de esa parálisis del pecado amén mire sólo sólo con tú no hacer lo que tú hacías antes ya tú eres prosperado automáticamente y aún más cuando la gracia de Dios está en ti y la gracia de Dios va abriendo camino delante de ti no hay límite amén vamos a seguir sanidad de la suegra de Pedro y esto es bien bien cortito ya estamos terminando por la gloria de Dios esta lección amén quien no ha leído y quiere participar en la lectura ok este Bella Dios los bendiga a todos amén este milagro se haya relatado en los tres evangelios sinópticos Marcos uno del veintinueve al treinta y cuatro Lucas cuatro de treinta y ocho al cuarenta y uno Marcos y Lucas dicen que este sucedido sucedió cuando Jesús había vuelto de una reunión a la sinagoga un sábado pero Mateo lo ha agrupado con una serie de incidentes de sanidad sin relación cronología cronológica quizás Pedro estaba apenado porque su suegra no había podido atender debidamente a sus huéspedes en su hogar pero Jesús tocó su mano y la libre la dejó y la libre la dejó el hecho de que ella quedó inmediatamente y completamente sana queda demostrado por la declaración de que ella se levantó y les servía qué maravilla él tocó de la mano del maestro sobre la mía sigo los tres evangelios sinópticos relatan también muchos milagros de sanidad efectuosos al llegar la noche cuando ya el sábado había terminado un rasgo promiente de esta ocasión fue el echar a los demonios o espíritus típicamente Mateo cita un pasaje del antiguo testamento con la implicación de que se ha cumplido el mismo toma nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias amén gracias bella sanidad de la suegra de Pedro entrando en la casa de Pedro Jesús encontró a su suegra a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre le tocó la mano y le dejó la fiebre usted ve el toque del maestro si Jesús te toca por eso es que nosotros deberíamos anhelar ese toque todos los días porque cuando el maestro nos toca quedamos libres quedamos sanos ahora esto es diferente porque Jesús no dijo nada verdad pastor no dijo nada es lo que hizo fue la tocó gloria a Dios cuánto anhelan ese toque de Dios tremendo la fiebre mire la fiebre no no soportó no soportó ese toque ordinariamente la fiebre deja al paciente sumamente debilitado pero esta sanidad fue tan instantánea y completa que pudo salir de la cama y le servía como adecuada expresión de gratitud por lo que Jesús había hecho por ella mire nosotros deberíamos imitarla siempre que seamos sanados debemos servirle con una renovada consagración y energía mire eso fue una sanidad instantánea porque cuántos han tenido la monga aquí o la siempre bien yo me acuerdo la fiebre de mozo cuántos se acuerdan la fiebre de mozo mire a mí me dio una fiebre de mozo que yo estuve postrado casi tres semanas no pude hablar por un mes y medio cuando me estaba cambiando la bola la esa fiebre de mozo olvídese yo creía que yo me iba a morir y yo estaba en una debilidad tremenda que no pude ir a la escuela como por tres semanas imagínese la fiebre que tenía la suegra de Pedro instantáneamente cuando ese toque ella se paró y servía wow dónde están los servidores de casa de la fe que bonito que bonito usted no se crea que usted está haciendo lo que usted hace en vano usted está acumulando tesoro en el reino de los cielos y agradando honrando acuérdese la predicación del domingo usted está honrando a Dios con su servicio caída la tarde al terminar el sábado marco 1 del 21 al 34 el pueblo acudió a él con mucho endemoniado estas personas estaban poseídas y controladas por malos espíritus a menudo exhibían un conocimiento y poder sobrenatural en otras ocasiones eran atormentadas Jesús con su palabra echó fuera demonios sanó enfermos cumpliendo la profecía de Isaías 53 4 tomó él mismo nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias vamos a Mateo para este recalcar esto que hemos leído está en Mateo capítulo 8 versículo 14 al 17 quien lo tiene y lo puede leer rapidito ok léelo Manili vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este costrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía y cuando llegó a la noche trajeron a él muchos endemoniados con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llegó nuestra potencia amén mire ahora en pico página 98 vamos a leer lo que Morrison dice Morrison dice que las palabras de Isaías 53 4 ciertamente tomó en nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores tal como se encuentran en Mateo son una traducción más literal del original hebreo que las nuestras inglés del antiguo testamento además la palabra hebrea traducido como dolores en Isaías 53 4 realmente significa enfermedades y así está traducida en todos los pasajes donde se encuentra Filson nota además que tomó y llevó tienen aquí un significado extraordinario sacar y remover o sea que cuando usted lee la palabra que dice que él llevó nuestros dolores o sea que él llevó nuestras enfermedades amen so si usted está enfermo hoy en día usted puede reclamar esa promesa amen él llevó ya mi enfermedad amen él ya sufrió nuestros dolores ok eso él lo tomó y lo llevó o sea que él lo sacó y lo removió amen alguien tiene algo más que añadir si pastor es como el pastor dice que Isaías pudo ver Isaías escribe 700 años antes de que naciera Jesús y él pudo ver cuando el Mesías se llevó todas nuestras enfermedades y aquí nuevamente lo pone en se lo llevó no que se lo va a llevar so ya está hecho hay que hay que mire este poderoso usted como hijo de Dios usted como hijo de Dios y hija de Dios usted tiene que leer la Biblia amen primeramente creer lo que dice la escritura amen porque es palabra viva la Biblia no es un un libro común es una palabra viva amen si dice que él tomó nuestra enfermedad o sea que él las sacó y se las llevó aunque usted esté enfermo usted tiene que reclamar su sanidad porque es promesa de Dios de acuerdo aquí es donde está la voluntad de Dios amen oye pero añadiendo esa palabra de Isaías esto esto está fuera de liga porque mira nosotros estamos aprendiendo a utilizar los verbos los verbos en la palabra son importantes porque son importantes porque los verbos usted no los puede pasar por alto el verbo es la acción de la palabra de la oración perdón el verbo es la parte más importante de la oración el verbo es la acción de la oración cuando usted estudia gramática usted sabe bien que el verbo es la parte más importante verdad es la parte importante el verbo dentro de la gramática están los pronombres están los adverbios están los sustantivos están todas esas partes de lo que se llama la semántica pero el verbo en la gramática es la parte más importante verdad pues entonces si entendiendo bien que el verbo es la parte más importante el verbo se utiliza para llamar al Emanuel al Dios conocido y el verbo la parte más importante del universo la parte más importante se hizo carne entonces cuando tú estudias los pasados los presentes y los futuros dentro de la de la gramática textual de la biblia cuando tú estudias esto cuando tú estudias ciertamente tomó en nuestras enfermedades lo dijo Isaías 700 años antes pues ahí nos dice el profeta nos dice ciertamente él tomará tus enfermedades aleluya y alguien aquí aquí yo le está hablando a alguien él ya las tomó él lo vio él lo vivió Isaías lo vivió el profeta lo vivió este es uno de los pocos profetas que le permitió Jesús ver lo que a él le sucedió en ese momento 700 años antes de que él viniera yo no sé si tú estás entendiendo esto pero esto es algo sumamente poderoso me gustaría leerlo si podemos ir a la biblia Isaías 53 versículo 4 vayamos a nuestra biblia Isaías 53 capítulo 4 ciertamente llevó pasado en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido todo hablado en asado Jesús no había nacido entonces apoyando antes que Wilson hable apoyando lo que dice Yaro apoyando lo que dice Yaro te hago una pregunta ya que hemos estudiado verbos hemos estudiado los géneros literarios hemos estudiado cuanta madre hay dentro de la hermenéutica cuál es el trabajo del profeta hazte esa pregunta cuál es el trabajo del profeta el profeta le llegaba el mensaje de corrección de amonestación y todo era en tiempo futuro el profeta hablaba en tiempo futuro el profeta valga la redundancia profetizaba lo que iba a suceder todavía hay gente que está pasando esto muy fuerte es que está la bola demasiado rápida y está rebotando por las paredes mira esto si el profeta hablaba en tiempo futuro Isaías aquí no está hablando en tiempo futuro está hablando en tiempo pasado él vivió y si tú vas más allá mira esto a mí me voló la cabeza hace cuatro años atrás cinco años atrás esta parte a mí me voló la cabeza quien ha querido nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cuál renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no escúchame ya aquí te está diciendo que no hay parecer mira donde los religiosos se revientan hay el rubio de Galilea pasando esta hay el rubio de Galilea hermano qué disparate no repitamos como el mono hay el rubio yo le toqué los cabellos lisos del rubio de Galilea escuchen esto mira lo que dice el profeta para que tú sepas no hay parecer en él ni hermosura le veremos le veremos más inatractivo para que le deseemos no era good looking no era good looking ok y mira esto despreciado ya comenzó lo que es pasado pretérito despreciado nunca dice será despreciado dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores oye como dice experimentado en quebrante y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos en todo momento Isaías está viendo esta visión en carne propia y él es un bienaventurado de que Jesús se revela a él dándole a él la muestra y la primicia de esta lo que se llama la pasión de Cristo hermano esto es poderoso aleluya esto es poderoso y él lo escribe él lo escribe fíjate que en el templo en Lucas 4 dice que se le entregó el libro el rollo del libro Isaías uno de los profetas más leídos el profeta Isaías hermano de todo esto dice ciertamente llevó en nuestras enfermedades llevó pasado nunca dice él llevará él sufrirá no él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por heridos de Dios y abatidos más él herido no dice más él será herido no él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo esto lo que quiero es correr aquí en este cuartito creo que el pastor Wilson quería decir algo Wilson perdóname Wilson Mercado bendiga estamos envueltos en el río ok hablando de la palabra verbo en la biblia dice reina valera que él llevó en el libro de Bacon dice ciertamente tomó hablando del verbo aquí él llevó ese es el verbo en este en estas escrituras versículo 4 ciertamente él llevó la palabra llevó es la palabra que indica la acción me explico me explico sí entonces aquí dice ciertamente tomó ciertamente tomó en el libro sí 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 porque sí lo que se llaman sinónimos sinónimos se tomó llevó aguantó todo eso son sinónimos del verbo llevó muy bueno muy bueno muy bueno contágiate 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 para que te contágiate para que te metan en el fuego dale pastor estamos terminando básicamente cubrimos ya la primera la primera lección este y nada si más nadie tiene algún otro comentario pues yo creo que sería digno cerrar la clase ¿alguien quiere añadir algo más Wilson? pastor pregunta ¿y qué va a pasar con las otras personas que no han leído resumen? ¿eso no va? no papi porque mira lo que pasó dijimos la semana pasada que solamente vamos a escoger es que son tantos resúmenes que son buenos pero vamos a estar tres semanas para leer resúmenes lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la próxima vez que hagamos resúmenes cogemos diez al azar no vamos a coger los primeros diez como yo hice cogemos diez al azar para que para que todo el mundo participe porque honestamente si no vamos a estar no sé se pone de verdad se pone tedioso mano no quiero quitarle el ánimo se pone tedioso pero la próxima clase la próxima resumen de lo que vamos a hacer es que cogemos diez al azar ok como hicieron con los vestiduras de Jesús repartir echar un suerte alguien alguien más tiene algo que decir por favor déjame decirte una cosa una de las clases que yo he disfrutado ha sido esta ha sido esta hermano escúcheme verlos ustedes interactuar esto también digo hay gente que no quieren hablar no entiendo no entiendo pueden hablar no se cohiba hable hable yo no que pasó con un lemolina aquí que yo no he escuchado hablar hoy no tienes esas preguntitas que tú tienes ahí que ya que ya que yo tengo algo en la mente y tengo el pecho que me quiere explotar este significa que Jesús todavía no había nacido todavía Dios existe su padre espérate espérate dale para atrás mi amor dale para atrás Jesús todavía no ha nacido pero está Dios su padre ¿no? no no ってる